Por izquierda y Sousa Mota por derecha, va al 22, se interna Alves de lateral a lateral, Sousa Mota Pasó Sousa Mota, viene el pase al medio para Alves, corta Facundo Pires, recibe Flores Gonzalo Godoy, Godoy un muy buen pase para Tabaré Viudés, invade Viudés, solo el morro por el medio, viene para el 20 Ahí va el morro ¡Gol! 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 De Nacional del Morro, Santiago García, una gran corrida de Viudés La habilitación para el 20, que remata fuerte contra el Caño, no atina nada a Migliacho Pasa a ganar el tricolor de movida, de arranque Nacional 1 Liverpool 0, el asesino, sí, el asesino del área, el Morro García En Semana de Carnaval es bueno hacer excursiones, pero pueden ser riesgosas La excursión de Alves, que puede ser rápido, pero no puede volver de área a área Se fue y Nacional le pagó con un pase de 40 metros que va a la derecha, a espalda, donde tenía que estar él No hubo bloqueo necesario, no hubo relevo adecuado, Migliacho mira como el morro llega por el medio Después que Viudés domina en dos piques, toca y la pone justa, está habilitado, primero muslo, después derecha Se amortigua con el cuerpo, cuando lo encima ya es tarde, el arquero queda parado y la pelota va al fondo de la red Y Nacional de arranque, de contragolpe y pagándole a esa excursión de Alves Llega entre Viudés y García para el gol Segundo del morro en el torneo, número 17 en el Uruguayo para el goleador Gol Gol El canguro Richard Porta, si no fue la primera Fue la segunda que tocó el número 7 Sentencia el partido, prácticamente el tricolor Lo dijimos, en una iba a quedar pagando Nacional 2, Liverpool 0 El canguro, salta, 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 salta Abajo del agua Iban 15 minutos de primer tiempo y se veía que en un momento Nacional resolvía el partido de esta forma Virtud de Carrasco que pone un hombre rápido, fresco, ideal para esta cancha El que aprovechando la forma en la que marca Liverpool en el fondo Seguramente iba a irse camino a la red Quizá no lo supuso ni siquiera Carrasco, ni tampoco él Que esa pelota que se frena y deja lejos a Migliacho Le iba a permitir que en la segunda que tocara la mandara a la red Elude bien al arquero, después que reitero La pelota se emposa, queda muerta y le permite llegar antes al delantero Buena habilitación, buen gol Y da la sensación que esto empieza a liquidarse Al igual que el fin de semana pasado, goles que vienen desde el banco Segundo en el campeonato para Porta Pitar falso, ella tiene el silbato en la boca Saca Migliacho Brazo arriba Se terminó el partido aquí en el estadio Centenario Ha ganado el bolso, ha ganado el tricolor Con goles de Santiago García y Richard Porta Finales del fútbol por Racopo Uruguay A Coca-Cola Nacional 2 Liverpool 0 Ganando bajo la lluvia, así se puede definir Rode Nacional Que suma 9 al hilo en el torneo local Aquel inexpresivo triunfo frente a Bellavista El dificultoso del otro día frente a Miramar Y hoy, uno que se adecua a las circunstancias De lo que se vio de principio a fin nacional Fue más, por eficaz, por contundente Por tener la pelota, por el manejo, por la velocidad Por las situaciones Porque dominó en todos los aspectos Hasta por la actitud que tuvo Entre un equipo y otro Hubo una diferencia considerable El Liverpool fue inoperante Cargado de buenas intenciones Que murieron en el área rival Con algún remate Chagyard en el área rival Sigo mudé Sigo Busc Unternehmen Losockes